Más de 100 años evolucionando y creciendo de vuestra mano. Por nuestra mejora continua, podemos ofrecerte las soluciones que necesitas en tu día a día. Telefonía móvil, mejoras agrícolas, energía inteligente renovable y electricidad. Innovación del Condado de Huelva para el mundo. Por vuestro apoyo, lo hemos conseguido. Grupo CEXA. Evolucionar para crecer. Inercia Smart Grid y CEXA Telecom patrocinan este espacio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a rezar la salve, a cantarle la salve a la Virgen al concluir este día. Y vamos a seguir pidiéndole desde lo más profundo de nuestro corazón por la paz. Vamos a seguir pidiéndole por la paz en el mundo. Tanta gente, tantas criaturas que al final sufren las injusticias de la guerra. Y vamos a seguir pidiendo también por el santo rocío de la lluvia. Que nos mande la lluvia para nuestros campos. Y hoy comienza un retiro de matrimonio, de amor conyugal, en Córdoba. Vamos a tener presente a todos los matrimonios que están participando en ese retiro. Hay un matrimonio de nuestra parroquia que ha ido a ese retiro. Así que vamos a pedir por ellos para que la Virgen también haga que sea un momento especial para ellos. De profundizar y también de afianzarlos en el sacramento. Y por todos los matrimonios de nuestro pueblo y todos los que estáis aquí rezándole la salve a la Virgen. Ponemos también en el corazón de la Virgen de Rocío las intenciones de cada uno de ustedes. Dios te salve, reina y madre, de misericordia, vida y dulzura, heranza nuestra. Dios te salve, reina y madre, de misericordia, vida y dulzura, heranza nuestra. Dios te salve, reina y dulzura, heranza nuestra, heranza nuestra. A nosotros esos tus ojos, misericordioso, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clementísima, oh, fiadosa, oh, dulce Virgen María, ruega por nos, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Jesucristo. Amén, Jesús. Amén. 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 Espíritu Santo descienda sobre todos vosotros. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. ¡Suscríbete al canal! Con más de 500 metros de exposición montados destinados al mueble, una gran variedad de estilos, dormitorios, salones, iluminación, confort, colchonería y ahora tienen muebles antiguos de madera de roble macizos. Todo en Camifer Decora, con precios competitivos, financian sin intereses tus compras y se adaptan a ti. Ilumina tus espacios, dales vida con Camifer. Visítalos, están en el Polígono Industrial El Tomillar en Almonte, Naves 66. Y también en su web camifer.com, con envíos a domicilio. Camifer les ha ofrecido esta retransmisión. Comisión.